Cochinillas, pulgones, arañas y demás con este insecticida orgánico dejarán en paz tus plantas. ¿Qué tal mis amigos? Las plagas siempre están a la expectativa de molestar nuestras plantas y nosotros también siempre buscando una forma para poder contrarrestarlas. Pues hoy les traigo un insecticida orgánico casero y de fácil producción. Hoy trabajaremos con la semilla del aguacate. El aguacate tiene una sustancia llamada taninos, la cual tiene un sabor tóxico y amargo que no le gustan los insectos y los repele de la planta que es fumigada. El proceso para obtener este insecticida es el siguiente. Vamos a obtener las semillas del fruto del aguacate y las ponemos a secar por 7 días. Luego procedemos a secarle la cáscara seca del aguacate. Esta se desprenderá con facilidad. Cortaremos las semillas en varios pedazos pequeños y pondremos en la licuadora un litro de agua. Licuamos por 30 segundos. y colocamos para separar la parte sólida de la líquida Listo, tenemos ya nuestro producto y lo rebajaremos con 4 litros más de agua y ahora sí aplicar en nuestras plantitas Vean, tengo una rosa que está muy afectada con la cochinilla y le aplicaré nuestro insecticida a base de la semilla del aguacate Debemos aplicar bien en toda el área que vemos la plaga Esto podemos aplicar una vez a la semana y en 4 semanas veremos nuestras rosas libre de cochinilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego de 5 semanas vean mi rosa como está Se recuperó y alejamos a las plagas Si ustedes tienen cochinilla en sus plantas, aplíquenlo, se los recomiendo Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado mi video No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales Y déjame en los comentarios de qué país me ves